En el recorrido por los distintos departamentos hemos conocido el proceso que seguirán los animales... ...en un itinerario concreto por la Comisión de la Comunidad Islámica de Ceuta. Este sería el sitio donde estamos, el sitio de la estabulación de los animales... ...pasarían por esta manga, entrarían en esta manga, cada animal... ...se sube lo que es la puerta de entrada, una vez que el animal esté dentro... ...se cierra y se sacrifica. Una vez sacrificado aquí, se levanta lo que es la retirada de la res, del animal, del otjía... ...de este día, de la familia que requiera de este servicio. Una vez que esté el animal aquí, ya automáticamente con... ...baja, un segundo, baja este péndulo hasta abajo... ...engancha al animal... ...y vuelve a subir. Una vez ya certificado el post-mortem, pues ya se, con este péndulo... ...pues ya va haciendo su recorrido... ...hasta aquí. La zona de sacrificio, con dos boxes independientes... ...evitan que los animales tengan visión de otros también sacrificados... ...está dotada de equipamientos sanitarios y de higiene... ...siendo un departamento independiente de la zona de faenada. Una vez que esté aquí en esta sala, que esté faenado, hay dos líneas... ...una y dos, porque hay un box a la izquierda y otro box a la derecha... ...y esta es una línea y esta es otra línea... ...va haciendo su recorrido, toda esta sala también está adaptada... ...con todo el equipamiento, su fregadero, sus cosas... ...el lavadelantal, que es muy importante... ...y llega a esta, a esta, a esta, a esta área... ...y esta es la desolladora, que esta es la que le quita la piel... ...esta máquina es la que le quita la piel al animal sacrificado. Carina Lí, uno de los gestores de la empresa judicataria de este servicio... ...nos explica el proceso final, una vez que el animal ya ha sido sacrificado. Todo lo que es contenido de lo que dice, una vez lavada... ...se le entrega in situ a las familias para que puedan hacer disfrute de ello in situ. Si prefieren tener la canal y dejarla aquí en este matanero y pasar por ella más tarde... ...pasaría, seguiría el recorrido, llegaría hasta... ...llegaría hasta la cámara... ...y ya aquí... ...se introduce lo que es el animal y se queda ya aquí... ...en estos péndulos... ...marcados. Todo, todo animal sacrificado aquí... ...lleva su crotal. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay manera de que haya margen de error... ...porque ya el crotal es como si fuese una matrícula del animal... ...desde que... ...desde que llega aquí hasta que termina ya sacrificado... ...una vez que ya termine y si... ...viendan a recogerlo... ...aquí hay otra planta... ...se abre... ...y ya sale a... ...a la recepción de cada... ...de cada familia. Hamido Mohamed, delegado de la comunidad islámica en Ceut... ...nos valora el dispositivo instalado en el matadero móvil. Novedad... ...extraordinaria para la ciudad... ...creo que es la primera vez... ...que en España se monta un... ...un matadero de estas características... ...y por lo tanto... ...esto supone... ...un principio de algo que puede ser muy bueno... ...tanto para la ciudad como para la comunidad musulmana... ...escribete... ...o... ...de la ciudad como para la ciudad...